De esa manera para la banda, anoche pusimos este número Yo sé que la banda le va a gustar, la banda lo va a bailar y la banda lo va a poner ¿Por qué? Porque es una rola perrona que llega al corazón Una rola que desde que la escuchas como empiezas, inicia la música Aquí iniciamos la ciudad de Nueva York Te amo y te amaré, a pesar del tiempo Nunca me cansaré de pensarte, de soñar De abrazarte y a cambiarte, de amarte con lo que diga Mi amor, mi amor, mi amor Un éxito más con la organización Vamos a empezar a bailar esa rica cumbia, se llama El Amor de los Dos Impactante del sabón y compadre el timidazo, suena la guitarra Te amo y te amaré ¡Iniciamos! Esa noche toda la banda de Nueva York De abrazarte y a cambiarte, de amarte ¡Iniciamos! Mi amor, mi amor Nadie se puede quedar sin bailar, iniciamos De esa manera para la banda, esas noches es que ¡Dale duro más! ¡Dale duro más! Nada más imagínate, imagínate Bailar esa lona En el cielo ¡Aparadillas, mi compañero! ¡Un éxito más! ¡Ay, el dulcino del valle! ¡Carona! ¡Es impactante del sabor! ¡De felicidad! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Esa noche se chupa de la pestosa! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡De lo que siento por dentro por fin! ¡Esa voz! ¡La mujer se debe de amar! ¡Con caricia sostanza! ¡Échale a mi chamaco jalado! ¡Se propuesto que sí, mi amor! ¡Te entregó todo mi corazón! ¡Peguro que te amo! ¡Te juro que te amo! ¡No vamos a la sala! ¡Salenias 13 de Siempre! ¡Cuando de menudo! ¡Klis Andravieso Bros! ¡Fueva York! ¡Ay, ay, ay! Soy como el sol Que se brilla tus días con amor Que se brilla con locura y pasión Yo quisiera visitar a los pollo Y siempre más, échele mi gay Échele mi gay Y se venga para las estrellotas del éxito Mi compadre, el difamado So-so-so-arra Yudi Castillo, el príncipe, maldito Capulín Dicho es grande, y la muñeca Perea Marquitos Bruno, Carisa Bruno Ese sí El Ander de los dos 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 El Ander de los dos